Música Los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2012 se realizó la jornada de discusión y elaboración del proyecto educativo integral comunitario del año escolar 2012-2013 de la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana. En dicha actividad participaron estudiantes, obreros, profesores, tecnólogos populares, padres y representantes y organizaciones sociales de la parroquia Domingo Peña. Estamos humanizando el hecho educativo. Nuestro país se llama la autogestión y humanización de la educación en la Escuela Técnica Industrial. Entonces, estamos ahora renovando las estrategias de aprendizaje. Entonces, nos vamos a ver un poquito aquí la teoría que nos dice Vygotsky, donde dice que los sujetos son aquellos, los mismos sujetos son los que generan la teoría. O sea, los conceptos, los significados son generados por el acuerdo entre los sujetos. Entonces, desde ese hecho vamos a desarrollar desde los talleres, desde las aulas de clase, desde las diferentes coordinaciones, los proyectos de aprendizaje, para transformarlos en proyectos socioproductivos y hacer de la Escuela Técnica una institución productiva al beneficio de la comunidad. Nuestra meta, nuestro objetivo general es tratar de incentivar a los muchachos a que aprendan la técnica de cultivos in vitro. Esta técnica, como sabemos, es bastante delicada y muy productiva. Hay varios rubros, rubros agrícolas, que se pueden producir de una manera económica, pero con bastante tecnología para la producción de cualquier tipo de semilla. Otro de los proyectos, el Centro de Investigaciones de Astronomía tiene una empresa para la fabricación de instrumentos ópticos, única en América Latina. Y nosotros, aquí en la Escuela Técnica, tenemos los equipos para construir, para fabricar. Mediante un convenio, estamos trabajando un equipo disciplinario de la Escuela Técnica, de docentes de la Escuela Técnica y un equipo del Centro de Investigaciones para concretizar eso. Primero, planteamos soluciones para los problemas que tenemos. Las soluciones no nos las dan los chinos, los rusos, los americanos, los europeos. No, las soluciones las podemos dar nosotros mismos desde aquí, desde Venezuela. Lo demostramos el año pasado, pues el año pasado también ganamos la Feria Nacional de Ciencias y fuimos para Perú. En Perú le ganamos a los rusos y le ganamos a los chinos. ¿Qué puede apoyar? Que lo podemos hacer aquí mismo en Venezuela. Al hacerlo aquí en Venezuela se reducen los costos, se reduce la factibilidad y los mismos venezolanos podemos hacer mantenimiento a los sistemas. Venezuela es un país que lo tiene todo. Aquí podemos producir silicio, podemos producir petróleo, podemos producir todo lo que necesitemos para desarrollar la tecnología del país. En este caso, la escuela tiene gran cantidad de proyectos. Trabajamos con un sistema de alimentación para semáforos y alumbrado público. ¿Qué sucede con ese sistema? Trabaja por medio de panes solares. La idea de este proyecto es una solución para esos apagones eléctricos. ¿Cómo lo logramos? Por medio de un panes solar que recaiga una batería y mantiene encendido nuestro semáforo o nuestro sistema de alumbrado público. Y ese PIB, ese proyecto educativo integral comunitario, va a seguir abierto a transformaciones. De tal manera que en la escuela técnica industrial se ejecuten las políticas educativas del Estado y verdaderamente nos acerquemos a los principios constitucionales y verdaderamente integremos el poder popular al hecho educativo. Las políticas educativas deben ser pensadas en función del desarrollo de programas y proyectos de formación e investigación que den respuesta a los requerimientos y potencialidades productivas necesarios para el desarrollo de un país independiente, como lo indica el objetivo número 2 del Plan de la Patria propuesto por Hugo Chávez. ¿Proyecto bien?